Vamos a estar viendo en el libro de Efesios Libro de Efesios Capítulo 6 Gloria al Señor Libro de Efesios, capítulo 6 Nuestro amado Pastor Pablo, que ya está en la iglesia envió saludos a los hermanos Así que reciban los saludos del Pastor Libro de Efesios, capítulo 6 Vamos a leer el verso 12 Y dice así la palabra del Señor Efesios, capítulo 6, verso 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Oramos Amado Señor, te damos gracias Muchas gracias por tu amor, por tu bondad para con nosotros Estamos una vez más delante de ti como un solo hombre Señor, esperando de ti la vianda espiritual Las palabras de esta vida Señor, que consuela, que fortalece, que alienta las palabras de esta vida que da fuerzas nuevas, fuerzas para luchar Las palabras de esta vida Señor, que encamina nuestros pasos, que endereza nuestros pasos Las palabras de esta vida, que nos lleva Señor al conocimiento de toda tu verdad Mi Señor, envía esa palabra en el poder de tu Espíritu Santo Tomes tú el dominio de todas las cosas, reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos Y en todo estés guiando y dirigiendo Padre, gracias por tanto amor y tanta bondad para con nosotros En el nombre de Jesucristo Amén Y amén Tomamos así Gloria al Señor El apóstol Pablo Él habla de una lucha Que nosotros tenemos Pero que no es contra la carne ni contra la sangre Sino que habla de una lucha contra principados Potestades Gobernadores de la tiniebla Huestes espirituales de maldad Y dice En las regiones celestes Entonces Una de las cosas que nosotros tenemos que saber Distinguir Distinguir Son las regiones celestes Y los lugares celestiales No son lo mismo Los lugares celestiales es una cosa Y las regiones celestes son otras Las regiones celestes justamente es el lugar del movimiento De los principados Potestades De las huestes espirituales de maldad Las regiones celestes es el lugar donde ellos se mueven Pero los lugares Los lugares espirituales Los lugares celestiales Es donde está el Señor Ahí ellas no pueden entrar Quiere decir que No es lo mismo Lugares celestiales Que regiones celestes Aunque parezcan iguales ¿Vios? Es como hace el diablo tantas veces Y como hacen aquellos hermanos Que poseen una O hacen algo Parecido a lo verdadero Como para engañar Como para decir Usted te confundir Y piense que compra Algo de marca Que en realidad No lo es No es de la marca Es parecido El nombre Es casi parecido Pero no es Esto es lo mismo El nombre es casi parecido Y usted lo mira Y hasta se llega a confundir Si no lo distingue bien Si no lo distingue bien Parece que las regiones celestiales Y los lugares Las regiones celestes Y los lugares celestiales Parecerían que son lo mismo Pero no son lo mismo No es lo mismo No es lo mismo La verdad que el engaño El engaño está disfrazado de verdad No es lo mismo Que la verdad pura La verdad pura Es una cosa El engaño disfrazado de verdad Entonces hace parecer Como que es la verdad Y ahí Un montón hermanos Caen en el engaño A causa De esta mentira Que parece la verdad Pero por causa De no tener Una correcta dirección Y una luz correcta Del Señor Un discernimiento De espíritu Entonces ellos Entran hermanos Y creen a la mentira Creen al engaño Entonces una de las cosas Que el apóstol Pablo Habla es que Nosotros Tenemos una lucha Hay un combate Cuando nosotros Creímos en el Señor Recibimos a Cristo Como nuestro Salvador Nosotros no nos olvidemos Que dijimos Que hemos sido trasladados Del reino de las tinieblas Al reino de su amado hijo Es decir Son dos cosas diferentes El agua y el aceite Son dos cosas Que van para diferente lado Uno va hacia abajo Hacia el agua de fuego Y otro va hacia arriba Va hacia el Señor Quiero decir Que nosotros hemos sido Cambiados de ejércitos Por eso nuestros pensamientos Son diferentes Nuestra forma de vestir Es diferente Cada Cada nación Tiene una vestimenta De ejercicio Del ejército Que son todos diferentes No son iguales Cada Ejército Tiene su forma De vestir Entonces en el reino De los cielos Nosotros tenemos También hermanos Nuestra vestimenta Y en el mundo En el ejército Del maligno Ellos tienen también Su forma de vestir Y por eso es que nosotros Tenemos que hermanos Estar atentos A todas las cosas Que el Señor nos dice Y que nos llama A causa de este gran combate Que usted ni cuenta Se da Que está pasando Porque hay combate Que la persona dice Yo no sé qué me pasa No sé por qué me siento así Me siento de una manera rara Justamente es por esos combates espirituales Que usted no puede ver Pero que hay una lucha Un combate espiritual Y algo que usted no puede percibir Usted mire cómo dio a nosotros Nos va llevando Para que nosotros Nos vistamos Como verdaderos Soldados del Señor Jesucristo Como verdaderos Hombres y mujeres Que pertenecen Al ejército Del reino De los cielos Al ejército celestial Dios nos va llevando Y nos va dando Hermanos La forma Y la manera Cómo nosotros Tenemos que andar Cómo hermanos Nosotros tenemos que vestir Cómo nosotros Tenemos que hablar Cómo tenemos que manejarnos En un mundo Que es hostil Al reino de Dios Un mundo hostil Es decir Que nos combate Nosotros miramos Y el apóstol Pablo Hace una separación Y dice Tienen que tener bien en claro No tenemos lucha Contra carne Y contra sangre Nuestra lucha No es con los hombres Los hombres son De carne Y de sangre Nosotros tenemos Una lucha Con entes espirituales De maldad Que dominan Que gobiernan Y que muchas veces Toman a los hombres Pero nosotros No tenemos que ver A los hombres Como nuestros enemigos Sino que tenemos que ver Aquello que los gobierna Y que los lleva Y lo hace su esclavo Y actúan como esclavos De la maldad Obrando en malicia En iniquidad En perversidad Y en un montón de cosas Por eso Cuando miramos a los hombres No tenemos que ver A un enemigo Sino que tenemos que ver Un alma perdida Que necesita a Cristo Por más malo Que sea la persona Por más cosa mala Que le haya hecho Le haya dicho Y haya obrado En contra de usted Usted tiene que mirar Como que es un alma Que si esa alma En esa condición Sin recibir a Cristo Se pierde hermano Se muere Parte Se va al infierno Se pierde Y Cristo Murió por él A pesar de la situación Que él tiene En contra de usted Entonces Nosotros hermanos Tenemos que agudizar Nuestra visión Para ver más allá Por eso Dios A nosotros Nos está llevando Cada vez hermanos Llevándonos más cerca de él Nosotros hemos estado Escuchando lo que el Señor dice Sé santo Porque yo soy santo Entonces A nosotros nos pide Justamente hermanos Que nos santifiquemos Y dijemos Que la manera De santificarse No es por nuestra fuerza Sino que la santificación Viene por la palabra de Dios No hay otra manera De santificarse Si alguien Se quiere santificarse A sí mismo Sin la palabra de Dios No lo va a poder hacer La única manera De la santificación Es mediante La obediencia A la palabra de Dios Y mientras nosotros Vamos caminando Oímos la palabra Hermano Y vamos obedeciendo Nos vamos acercando Cada vez más Al Señor Y cuando más cerca Estamos del Señor Hermanos Más consolados somos Más fortalecidos somos Tenemos más fuerza Hermanos Para seguir adelante Y para pelear La buena batalla De la fe Nosotros venimos A viniendo Hemos estado viendo Cómo es que el Señor Decía Pelea Y dijimos ¿Por qué tenemos que pelear? Primero Porque Porque tenemos Un supremo llamamiento Dios produjo En nosotros Un llamamiento No solamente Para salvación Sino un llamamiento Para perfeccionamiento Y nosotros dijimos Israel Era una viña Escogida Pero que fracasó Sin embargo Dios ha puesto Su espíritu Dentro de nosotros Para que nosotros No fracasemos Ellos no pudieron Llevar frutos Dieran uvas Uvas a grasa Pero sin embargo Nuestro fruto Es fruto de la fe Que Dios puso Dentro de nosotros Por eso nosotros Marchamos Por eso que nosotros No nos gloriamos Y nosotros decimos Porque yo hice Porque yo puse Porque yo Siempre nosotros A causa de la fe Que nos fue dado Excluimos el yo Y exaltamos al Señor Por eso decimos Nosotros esperamos en Dios No esperamos en el gobierno Ni en el presidente O en el gobernador O quien quiese que fuese Nuestra confianza Y nuestra esperanza Está en Dios En Él esperamos Porque sabemos Que hermano Él sople Todas las cosas Todas las necesidades Entonces el escritor Dice No he visto justo Desamparado Ni que sus hijos Mendigan Va Dios no es hombre Para mentir No miente Y lleva a cabo Todo lo que Él dice Entonces nosotros Hemos leído En esta noche Hermano Para que se abra Nuestro sentido Que tenemos un combate Que no tiene que ver Con la carne Y la sangre Por eso no tenemos Que andar persiguiendo A nadie Ni andar discutiendo Con nadie Ni andar hermano Ni andar peleando Con nadie Porque nuestra lucha No se trata En contra de la carne Sino que nuestra lucha Es una lucha espiritual Por eso Dios nos lleva Que nosotros Seamos espirituales Un carnal No puede santificarse Un hombre natural No se puede santificar Porque la santificación Viene mediante La obediencia A la palabra Y la palabra Nos lleva a la separación De la concupiscencia De la carne De los pensamientos Del corazón Y de todo lo que brota Del hombre humano Del ser humano De todo lo que brota Porque Él nos dio Una muerte Y un nuevo nacimiento Para que todo lo que nosotros Manifestemos Brote Del Espíritu de Dios Que está metido Dentro de nosotros Entonces ya no son Nuestras obras Sino es La obra De la fe Que se manifiesta A causa Del Espíritu de Dios Que puso Dentro de nuestro corazón Entonces Nosotros hemos venido Venido viendo Cómo es que el Señor A nosotros Nos va separando Cada vez más De lo terrenal De lo humano De lo mundanal De lo malo Justamente hermano Porque somos su ejército Y nos está preparando A causa del trabajo Que nosotros tenemos que hacer No es un pequeño trabajo Es un gran trabajo Por eso se requiere Hombres de valor Hombres de fe Hombres valientes Y mujeres valientes Que se atrevan A poner la mano En el arado No mirar para atrás Y seguir haciendo huella Hacia adelante Para el sembradío Se necesita Hombres que peleen La buena batalla De la fe Que no se rindan Ante la circunstancia Que no se rindan Ante los problemas Que se le presentan Que no se rindan Hermanos Ante las situaciones Que vienen De las tiguelas Sino que se mantengan Firmen Creyendo En todo lo que Dios dice Por eso es que El apóstol Pablo dice Porque no tenemos lucha Contra carne y sangre ¿Por qué dice así? Para que nosotros No nos encarnicemos En contra de alguien En contra de un hombre En contra de una mujer Y apuntemos los proyectiles Como para destruirlo No Nuestra lucha No es contra carne Y contra sangre Nuestra lucha Justamente Es contra principados Contra potestades Contra gobernadores De la tiniebla Contra huestes Espirituales De maldad Es una lucha espiritual Que solamente Se puede pelear Esta batalla En el espíritu Por eso Dios Nos quiere sacar De todo lo que Pertenece a la naturaleza Humana Para que nosotros Que hemos nacido Por el espíritu Vivemos en el espíritu Por eso nos ha hablado De la santificación Nos mostró Donde hemos sido Creados Creados Justamente En Cristo Jesús En la justicia Y en la santidad De la verdad Entonces ¿De dónde viene La santidad? Dijimos De la palabra Jesús dijo Padre Santifícalo En tu verdad Tu palabra Es verdad Entonces ¿Qué produce La santificación En nosotros? Lo que nosotros Queremos hacer No Lo que Dios Dice que debemos hacer Eso nos santifica Nosotros Hacemos lo que Dios Nos viene llevando Entonces Va produciendo En nosotros Una santificación Una separación De los monos De los terrenales De los mundanales De los diabólicos Para que nos manifestemos Como lo que nosotros somos Como hijos De Dios Como hijos Pablo dice así Porque No tenemos lucha Contra sangre Y carne Sino contra Principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad En las regiones Celestiales En el libro de Romano Capítulo 8 Verso 36 Escuche bien Lo que dice Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas De matadero Entonces Usted piense Como Estas huestes De maldad Estos gobernadores De las tinieblas No miran a nosotros Porque El fin de ellos Justamente Es destruirnos Entonces Nos miran a nosotros Como ovejas Para el matadero Nos miran a nosotros Hermanos Como aquellos Que tienen que ser muertos Por eso es el combate Porque lo que quiere hacer El maligno Justamente A nosotros Es inutilizarnos Inutilizarnos Como hombres Y como mujeres De Dios Para que no manifestemos Aquellas cosas Para lo cual Nosotros hemos sido llamados Entonces Envira su ejército Que actúa De diferente manera Para hacerlo Volver atrás Para que nosotros Nos volvamos Inútiles Como está escrito Ahora Se hicieron Inútiles Fueron llamados Fueron útiles Pero y como De repente Se volvieron Inútiles Justamente hermano A causa De este combate No pudieron Soportar Fueron vencidos Han sido muertos Todo el tiempo Y contado Como ovejas Del matadero Todas las veces Hermano En toda la redondez Del mundo Cae uno De los nuestros En los brazos En las manos Del maligno Hermano Para hacerlo Retroceder Por eso Tenemos que orar Uno por los otros Debemos orar Uno por los otros Porque Dios Está preparando Un ejército Poderoso De hombres y mujeres Poderoso En la palabra De Dios Poderoso En el conocimiento Por eso Es tanto combate Tanta lucha Tantas cosas Que se producen En nuestra vida Justamente porque Quieren derribarnos Tirarnos por tierra Una tremenda oposición A un Para que lleguemos A la iglesia Nos tiende Cuanta trampa Trampas de hombres Trampas de mujeres Trampas de jovencitas Trampas de jóvenes Un montón de trampas Invitaciones de acá Invitaciones de allá Cualquier forma Para nosotros Sacarnos Quitarnos del lugar Donde tenemos que estar Que es en la iglesia Sabe el maligno El valor Que cosa Que el maligno Sabe el valor Que tiene la congregación Y el valor Que tiene los cultos Hermano Sabe y lucha Para que no lleguen A la iglesia Y como algunos cristianos Desconocen el valor Hermano De cada reunión El maligno Sabe el valor Que tiene Porque sabe Que Dios Va instruyendo Lo suyo Y lo va preparando Le va dando Las herramientas Para que salgan Más que vencedores Entonces Se limpide Pone un montón De trabas Para que usted No se congregue Por eso Nosotros hemos ido Escuchando Como el Señor Nos decía Pelea Pelea No te entregue Pelea Esta es una batalla De fe No es una batalla De fuerza humana De fuerza humana De pensamiento De fuerza humana Pelea La buena batalla De la fe Este es un momento De ser valiente Y no de ser cobalde Aquellos que encabezan El listado De los que se van Al lago de fuego Entonces Una cosa es que Ellos nos tengan A nosotros Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Todo el tiempo Los cristianos Reciben ataque Del diablo Todo el tiempo Los matrimonios Reciben ataque Del diablo Para que se separen Para que uno vaya Para un lado Y otro para el otro Y tiene trampa Trampa con mujeres Trampa con hombres Trampa con jovencitas Trampa con jovencitos La forma Es destruir el matrimonio Porque conoce Muy bien el diablo El plan que Dios Tiene con los matrimonios Que salga una simiente Para él Entonces ¿Qué quiere hacerlo? Destruirlo Desarmarlo Romperlo Por eso usted Tiene que pelear Pelear con su matrimonio No dejar que el maligno Hermano Intervenga en medio De su matrimonio No dejar que el maligno Destruya su matrimonio Si no Dice Pelea La buena batalla De la fe Esta es una batalla Que nosotros Tenemos que pelear Mediante la fe Y mediante la palabra De Dios La palabra La palabra La palabra Por eso Dios A nosotros Nos va llevando En un camino De la santificación ¿Por qué nos va llevando En un camino De la santificación? Porque él es santo Por eso él dijo Sé santo Porque yo soy santo Si Dios es santo ¿Cómo va a tener Un pueblo pecador? ¿Cómo va a tener Un pueblo Hermano Que anda en la malicia Y en la maldad? Por eso él dice Sé santo Porque yo soy santo Y envía Su palabra Padre Santifícalo En tu palabra La palabra Santifica ¿Con qué va a enderezar El joven? ¿Con qué va a limpiar Su camino? Y se responde A sí mismo Con guardar La palabra La de Dios Quiere decir Quiero decir Que la santificación Viene Mediante La palabra De Dios Entonces ¿Por qué necesitamos Santificarnos? Porque necesitamos Acercarnos Y estar con el Señor A causa justamente De estas luchas Porque no tenemos No tenemos lucha Contra carne Ni contra sangre Aunque a veces Parezca como que Es su enemigo O su enemiga La que duerme A su lado Parezca como que Es su enemiga O el que duerme A su lado Parezca como que Es su enemigo Pero él No es su enemigo Y ella Tampoco es su enemiga Nuestros enemigos Justamente Son principados Potestares Gobernadores De la tiniebla O estes Espirituales De maldad Que arremeten Que están en el aire Para destruir Por eso Nosotros tenemos Que ser sabios Las mujeres Tienen que ser Sabias La mujer sabia Edifica su casa No la destruye Busca la manera La forma Cómo arreglar Cómo solucionar Cómo Enderezar Cómo edificar La mujer sabia Edifica Mira por su casa Mira por su marido Mira por sus hijos Mira la palabra de Dios Busca una dirección De Dios Para su hogar Y Dios La va llevando Edifica Pero la que no quiere Escuchar La dirección de Dios La palabra de Dios La enseñanza del Señor Dice Mas la necia Con sus manos La derriba Entonces ella Inmediatamente Andate de acá Andate Mandate a morar Te tiro toda la ropa A la calle Allá tiro todo Andate No te quiero No le importa La iglesia No le importa Lo que dice Dios No le importa Lo que dice La palabra del Señor No le importa Sin embargo La sabia No la sabia Mira la palabra de Dios El matrimonio Es un pensamiento Que brotó Del corazón De Dios Un pensamiento De Dios Un matrimonio Para que salga Una simiente Para él No voy a defender Mi matrimonio Aunque el maligno Venga en contra De nosotros Me voy a parar En la presencia Del Señor Y voy a pelear La buena batalla De la fe Sé que Dios Me va a dar La victoria Me va a dar La victoria Y usted pelea No abandona No se va Me voy a la casa De mi mamá Me voy a la casa De mi papá Me voy Agarro mis pinchas Y me voy No, ella no abandona Se queda Pelea la batalla De la fe Pelea por su hogar Pelea por su matrimonio Pelea hermano Por aquello Que Dios estableció Está peleando La buena batalla De la fe Por eso Nosotros Necesitamos De la ayuda Del Señor En este combate Necesitamos Acercarnos A Dios Necesitamos Orar Necesitamos Pasar un tiempo De comunión Con el Señor Nuestra batalla No es contra carne Y contra sangre Sino que nuestra batalla Es contra principado Contra potestades Contra gobernadores De las tinielas Contra huestes Sabe que es una hueste Ejércitos Parado En orden Como ejércitos En orden Ellos están listos Para atacar Listo Para asaltar Listo hermano Para inducir Al pecado Listo Para inducir A la malicia A la fornicación Al adulterio A la iniquidad Listo Para inducir Hermanos Al vicio A la droga Al alcohol Listo Están todos listos Empujando Empujando Pero usted tiene que pelear La buena batalla De la fe Porque aunque seamos contado Como ovejas De matadero Somos ovejas Pero del Señor Y el pastorea A lo suyo Y los lleva A verdes pasto Y a mansas aguas Y usted piense Si David Si David Defendía A sus ovejas Y salía un oso O león O lo que fuese Y él se trababa En combate Hasta quitar Lo que había apresado Hermano El animal ¿Cómo no hará El Señor Eso con nosotros? ¿Cómo no nos va a ayudar Hermano A salir De una situación De una situación Donde humanamente Nosotros podemos Haber llegado A entrar En alguna trampa De Satanás Una trampa Que tendió el maligno Y que usted Cayó en la trampa ¿Cómo no? Hermano Dios le va a ayudar ¿Cómo no le va a ayudar Si usted pide ayuda? Nosotros podemos errar Errar en algunas cosas Nos equivocamos Hacemos líos Podemos caer Pero la Biblia dice Clama a mí Yo te responderé Si nosotros le clamamos A Dios Dios nos va a ayudar Porque él sabe De este combate Sabe el combate Que tenemos En nuestro corazón El combate Que tenemos En nuestra mente Él conoce De estos principados Y de estas apostestades Porque ellos Pelearon primeramente Con él Y fueron vencidos Fueron todos vencidos Por eso él dijo No temáis Yo he vencido al mundo Vosotros también venceréis Es una promesa Para nosotros Para los que creemos Para los que le amamos Para los que queremos Llegar al final De nuestra carrera Para aquellos que queremos Alcanzarlo todo Todo lo que él preparó Para nosotros Para que anduísemos en ello Todos los que queremos Andar en ello Lo vamos a lograr Lo vamos a hacer Aunque seamos contados Como ovejas de matadero Seremos contados Como ovejas de matadero Constantemente Asediado por el mal Constantemente Asediado por el pecado Constantemente tirando El maligno Siempre hermano Una soguita Siempre tirando El anzuelo A ver si Caza o pesca Algún pececito Descuidado Siempre Aunque seamos contados Como ovejas de matadero Nosotros confiamos Nosotros confiamos En nuestro ayudador El escritor dice Siete veces caerá El costo Pero volverá A levantarse de nuevo Se va a volver A levantar Volverá a levantarse De nuevo Al que pide ayuda Estamos hablando De aquellos que quieren salir Y que piden ayuda Y cayeron en el error Y al caer en el error Se equivocaron Y buenamente actuaron Entonces ellos piden ayuda Y ellos pueden salir Otra cosa es aquellos Que cayeron en el error Y no quieren salir Y por más que usted Les quiera ayudar Y les tienda la mano Ellos no quieren Que usted lo saque Ellos quieren seguir En lo que están haciendo En sus propios pensamientos No quieren ayuda Bueno Ellos nunca podrán salir De aquel lugar No quieren la ayuda De nadie Sin embargo Para nosotros No dice así Sino que nosotros Hemos oído Que tenemos que pelear Aunque seamos contados Como ovejas de matadero En el libro de Efesio Capítulo 6 Verso 13 El apóstol Pablo Dice así Por tanto Porque nosotros Entramos al conocimiento Que no tenemos lucha Contra carne y sangre Sino contra principados Contra potestades Contra gobernadores De las tinieblas Contra huestes espirituales De maldad Entramos en este conocimiento De una lucha espiritual Entonces Pablo dice Por tanto Toma toda la armatura De Dios Toma toda la armadura Por eso nosotros No podemos desechar Ningún mensaje Ninguna palabra Por eso dijimos Usted nos vino ayer sábado Mire, busque en internet A ver la predicación Del día de ayer Porque hay algo muy valioso Para usted Ahí usted va a encontrar Parte de la armadura Que usted necesita Para poder resistir Debemos tomar toda Es decir Todas las enseñanzas Que Dios nos ha dado Todas las instrucciones Que Dios nos ha dado Todas las herramientas Que Dios nos ha dado Para que nosotros Podamos resistir Por eso dice así Por tanto Toma toda No es una parte Sí y otra no Es todo lo que Tenemos que tomar No podemos desechar Una parte de la palabra Porque no me conviene Y tomar una parte De la palabra No, debemos tomarla toda Porque toda Es palabra de Dios Palabra del Señor Por tanto Dice Toma toda La armadura De Dios Para que Podáis resistir En el día malo Y habiendo Acabado todo Estar Firmes Entonces ¿Por qué dice Que tomemos la armadura? Porque sabe Que vienen los días malos Va a haber días malos Va a haber días De tribulación Va a haber días De angustia Va a haber días De grande combate Por eso nosotros Necesitamos estar Hermano Confiado Como un leoncillo En el Señor Por eso nosotros Necesitamos estar unidos No separados Sino unidos Como lo que somos Un cuerpo En Cristo Jesús Ayudándonos Unos a otros Que si alguien resbala Y cae Le ayudemos A que se pare Que se levante Y que siga Es nuestro hermano De combate Nuestro compañero De milicia Pertenece al mismo ejército Donde estamos El ejército Del Señor Entonces ¿Cómo no vamos a ayudar A un hermano caído? Respira Tiene vida Tiene vida Tiene fe todavía Debemos ayudarlo Debe de levantarse Por eso dice Por tanto Toma toda la armadura De Dios Para que podáis Resistir En el día malo Y habiendo Acabado todo Estar Firme Entonces Nuestro combate No es con Lo que vemos Sino Contra lo que no vemos En el libro de Judas Judas El único capítulo Que tiene Judas Diríamos Capítulo 1 Verso 3 Dice lo siguiente Amados Por la gran solicitud Que tenía De escribiros Acerca de nuestra Común salvación Me ha sido necesario Escribiros Exhortando Que contendáis Ardientemente Por la fe Que ha sido Dada A los santos Porque Algunos Hombres Han entrado Encubiertamente Los que Desde antes Habían sido Destinados Para esta Condenación Hombres Impíos Que convierten En libertinaje La gracia De nuestro Dios Y niegan Al Dios El único Soberano Y a nuestro Señor Jesucristo Entonces Estos hombres Que han sido Enviados Por el maligno ¿Qué dice Que hacen De la gracia Del Señor? La convierten En libertinaje ¿No ves? Ellos no Son intruidos Por la palabra De Dios No reciben La palabra No aceptan La palabra Ellos siguen El curso De su vida Hermano Viviendo Una vida humana En la carne En el mundo Aman al mundo Hermano Sin darse cuenta Que el que se hace Amigo del mundo Se constituye Enemigo de Dios Y ellos siguen ¿Por qué siguen En esa condición? Justamente hermano Porque han sido Puesto Para eso Destinado Para esa Condenación Entonces usted piense Viene un diablito Se pone en medio De nosotros Y nosotros ¿Qué vamos a hacer? Hace lío Hace problemas Hace un montón de cosas Vamos a mirar A ese diablito Y vamos a decir Vamos a ser Como ese diablito ¿Por qué Él es diablito? Nosotros vamos a ser Lo mismo que él No Nosotros no somos Diablitos Nosotros somos Príncipes de Dios Princesas del Señor Hombres y mujeres De Dios Hijo de Dios Si estos se introducen Y hacen cosas malas No por eso Nosotros vamos a seguir Hermanos Su modelo Su ejemplo Ellos No son modelo Para nosotros Cristo es nuestro modelo El Señor Es nuestro modelo Por eso dice Joda Que contendrá Y no se dejen Arrastrar por los pensamientos Y las ideas De aquellos que no aman a Dios No quieren santificarse Quieren seguir En sus disoluciones En el pensamiento De su corazón En los designios De su carne Déjelo Usted busque al Señor El que se santifica Santifíquese más todavía Sé santo Porque yo soy santo Vamos Todo lo que queremos Rumbo a la perfección Vamos a la presencia Del Señor Déjelo A ellos Déjelo Por eso dice Amados Por la gran solicitud Que tenía de escribiros Acerca de nuestra Común salvación Me ha sido necesario Escribiros Exhortando Que contendá Y que no aflojen Que contiendan Ardientemente Por la fe Que ha sido dada A los santos Porque algunos hombres Han entrado Encubiertamente Lo que desde antes Han sido destinados Para esta condenación Hombre sin pío Que convierten Que no cambiaron Hombre sin pío Que no cambiaron Siguen siendo La misma persona Desde el día Que entraron Hasta la fecha presente No cambiaron Ni un céntimo Sus pensamientos Sus acciones Sus palabras A su manera de ser Nunca se han perfeccionado Siguen siendo Lo mismo ¿Sabe por qué? Porque son aquellos Que han sido destinados Para la condenación No pretenda cambiarlo No lo va a cambiar No lo va a cambiar Sin embargo Sin embargo Miren lo que son De Dios Escuchan la palabra De Dios Y su corazón Se enternece Aman a Dios Con todo su corazón Oyen lo que el Espíritu Habla y dice A la iglesia Y van adelante Rumbo a la perfección No son lo mismo Cada día Son diferentes Van siendo Perfeccionando Perfeccionado Y alcanzando La imagen De Cristo Todo lo opuesto Todo lo opuesto En segunda de Pedro Capítulo 2 Verso 17 Pedro habla de ello Y dice Estos Son fuentes Sin agua Por eso es que ellos No pueden conversar De la palabra de Dios Usted quiere entablar Una conversación De la palabra de Dios Vio que nosotros dijimos Y nos reunimos Algunos hermanos Y nos ponemos a hablar Y hablamos de fútbol Hablamos de televisión Hablamos hermanos De pelea Y de un montón de cosas Menos de las cosas espirituales Lo terrenal Nunca nos va a edificar Nunca vamos a salir Edificados En una reunión Cuando hablemos De las cosas humanas Pero cuando nos reunimos Y hablamos de las cosas Que son del Espíritu El hombre espiritual Es edificado Bueno Estos No tienen Una palabra de Dios Para conversar Usted le pregunta Después ¿Qué dijo el Señor En la iglesia? Ah no sé Estaban pensando Siempre están pensando En otra cosa Siempre están En la ciudad De Bavia Pero usted pregúntele A los que aman Al Señor ¿Qué dijo el Señor? No Dijo así Así No Tenemos que amar Tenemos que santificarnos Tenemos que apartarnos Porque aman Quieren recibir más Son diferentes Ellos Segunda de Pedro 2.17 Estos Son fuentes Sin agua Nubes Empujadas Por la tormenta Para los cuales La más densa Oscuridad Está reservada Para siempre Pues hablando Palabras Inflada Y vanas Seducen Con concupiscencia De la carne Y disoluciones A los que verdaderamente Habían huido De los que Viven En el error ¿Y qué es vivir En el error? Si no es vivir En la sobra De la carne Entonces Como esto No tienen una vida espiritual Su vida es una vida carnal Hablan de lo terrenal Hablan de lo humano No pueden hablar De lo espiritual Entonces ¿A dónde quieren llevar A los que han creído? Que justamente Hagan Como ellos Sienten en la carne Por eso dice así Los que han huido Los que se van separando Del mundo De las concupiscencias De los pensamientos malos Y van adquiriendo Un corazón puro Porque ellos Quieren ver a Dios Los puros De corazón Ellos verán al Señor Esto hermano Lo empujan hermano Para que su corazón En lugar de purificarse Sea un corazón manchado Y no puedan recibir Lo que Dios quiere darle Por eso dice Estos Son fuentes Sin agua Y nubes Empujadas Por las tormentas Para los cuales La más densa oscuridad Está reservada Para siempre Pues hablando Palabras infladas Y vanas Seducen Con concupiscencia Esencia de la carne Y disoluciones A los que verdaderamente Habían huido De los que viven En el error Entonces nosotros Vivíamos en el error Pero ahora ya no Estamos en la verdad Antes nosotros Vivíamos en la malicia Pero ahora ya no Entramos a la santidad Antes nosotros Vivíamos hermano En las obras malas De la carne Pero ahora ya no Presentamos Nuestros miembros Como sacrificio vivo Agradable Al Señor Queriendo hacer Su voluntad ¿Ve que es diferente? Por eso En el libro de Efesios Capítulo 6 Verso 4 El apóstol Dice así Está pues Firmes ¿Ve? No se dejen Arrastrar No se dejen Llevar Está pues Firmes Ceñido Vuestros lomos Con la verdad Y vestidos Con la coraza De justicia Y calzado Los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Sobre todo Tomad El escudo De la fe Con que podáis Apagar Todos los dardos De fuego Del maligno Y tomad El yelmo De la salvación Y la espada Del espíritu Que es La palabra De Dios ¿Se da cuenta? Por eso dice Tomad Toda La armadura De Dios Tomemos La palabra De Dios El día malo Va a venir Pero vamos A poder estar Firme Mediante La palabra Y habiendo Pasado todo Continuar Firme Delante Del Señor Amados Que nada Nos haga Retroceder Confiemos Y lo que creímos Vamos Adelante Rumbo a la perfección Amén hermano Nos ponemos de pie Y oramos Bendito sea tu nombre Amado Señor Te damos muchas gracias Señor Porque tú abres los ojos De nuestro entendimiento Para que Podamos ver las cosas Que nosotros no percibimos Tu palabra Trae luz Tu palabra Ilumina Los ojos De nuestro entendimiento Para darnos Cosas De aquellas Para darnos cuenta De aquellas Cosas espirituales Que nosotros No podemos verla Gracias Señor Tu palabra Es verdad Venga tu palabra Llena En nuestro corazón Y nos vistamos Lo que hemos creído De toda La armadura Que nos da Gracias Padre Muchas gracias Te damos En el nombre De Jesucristo Amén Y amén Alabemos El nombre Maravilloso Del Señor ¿Quién es esta Que se muestra Como el alma Hermosa Hermosa Como Es clara Es clara Como el sol E imporente Imporente Como el Es clara Es clara Es clara Es clara Es clara Es clara Y es clara Es clara Es clara Y es clara y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!